Justamente eso es, antes de orar, quiero que nosotros entendamos lo que vamos a hacer hoy. Es muy bueno, si le vamos a dar una ofrenda al Señor, saber por qué se la estamos dando. Nosotros celebramos el día de la misericordia. Pues, todos los días, para los cristianos, son días de misericordia, todos los días. En nosotros, de una manera muy especial, por un trato de Dios con nosotros como congregación. Voy a, sin entrar en detalles, quiero decir que el 25 de septiembre, un día como hoy, pero en el 1999, un sábado en la mañana, Dios nos habló una palabra profética a los líderes. Donde el Señor anunciaba cosas terribles que iban a suceder. Y pasaron 10 años. Esa fue del lenguaje hablado, pasó al lenguaje escrito. Fue transcrita la profecía. Se leyó en algunas ocasiones a los líderes, pero se olvidó. Justamente en septiembre del 9, 2009, 10 años exactamente después, en septiembre, no estábamos pensando en nada de eso. Fuimos sorprendidos. Y comenzó a cumplirse la profecía. Y comenzó Dios a revelar pecados de líderes acá. Y no uno, ni dos. Una serie. Y personas que estaban pecando desde que Dios habló en aquella ocasión. O sea, no debe ser un caso al Señor. Yo no quiero hablar de cosas tristes del pasado, que ya han sido superadas por nosotros como congregación. Pero sí hay una palabra que, mientras meditaba, el Señor a las 5 de la mañana ya no pude seguir durmiendo. Y en meditación me venía una parte de esa profecía. Que esa sí hay que recordarla. Dios enfatizó en esa profecía varias veces. Y decía, amanecer de la esperanza. No me preocupan tus debilidades. Porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Me preocupa tu actitud hacia mi palabra. Que fue por lo cual ayer pedí al pastor que orara por nosotros. No porque en general seamos infieles. Aquí hay muchas personas muy temerosas de Dios. Pero acuérdense que nosotros somos un cuerpo. Uno solo que esté mal, tenemos todos que pedir perdón. Eso fue lo que pasó en el 9. Alguien me dijo, que alguien que vino de otra iglesia que no entiende, dice, ¿por qué celebramos el Día de la Misericordia y los hermanos que pecaron? ¿Qué? Y yo digo, bueno, esta persona vino de fuera y no entiende. No entiende que nosotros en el 9 no nos humillamos porque ellos pecaron. Nos humillamos porque todos pecamos. Y justamente por eso superamos la crisis delante de Dios. Porque nos humillamos. Como dice la palabra, uno pecó, luego todos pecaron. Eso se aplica al Evangelio. Adán pecó, todos pecaron. Cristo vivió sin pecado. Todos los que creen son tratados como si nunca hubieran pecado. Esa es la ley del Evangelio. El pecado de Acán. Acán fue un solo hombre que pecó. Y paralizó. Y avergonzó a todo Israel. Un solo pecado. Entonces, esa vez nosotros nos humillamos. Y si eso fuera por los hermanos que pecaron, no estuviéramos celebrando el Día de la Misericordia. Lo estamos celebrando porque nos perdonó a nosotros también. O sea, porque si ellos pecaron, nosotros también. Porque nosotros no fuimos inocentes. No cometimos quizás pecados de esa enormidad. Pero Dios, eso fue en septiembre, nos dio hasta diciembre. Para que confesásemos nuestros pecados. Y había muchas personas con problemas bien serios espirituales en ese tiempo. Y ahí viene el asunto del lavamiento de los pies. Dios usó el lavamiento de los pies diciendo, una palabra muy poderosa, búsquenla. Es un mensaje que no es el mensaje que siempre se habla del lavamiento de los pies. Es un mensaje profético. Que dice, hay una revelación ahí. Es algo que no se acostumbra a aplicar así, aunque es una aplicación propia del contexto. Entonces, entiendan que desde el mes de septiembre, que fue donde se descubrieron todas las cosas, hasta diciembre, hasta el 31, no teníamos para confesar nuestros pecados. Porque teníamos que comenzar el año 8, que es un año de reinicio, lavados. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo se ha hablado. Entonces, Dios, años después, eso no fue de una vez, años después, yo no recuerdo en qué tiempo comenzamos, es como cinco años atrás. Yo soy muy malo para recordar fechas. Cuando yo recuerdo una fecha, puede ser que el Espíritu le habló, porque soy muy malo. Entonces, hace relativamente pocos años atrás, fue muchos años después del 9, que estando yo en un lugar de retiro, el Señor me habló y me despertó en la mañana y me habló y puso una señal de misericordia y nos habló ese día, celebrenlo siempre y recuerden. Acuérdense que lo estamos haciendo por dos razones. La primera es porque Dios nos perdonó. La segunda, para que no vuelva a ocurrir. Diga, la primera, porque Dios nos perdonó. La segunda, para que no vuelva a ocurrir. Tenemos que entender por qué adoramos. Si no estamos, aleluya, y no sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos un propósito al estar acá. Vamos a encender una ofrenda con propósito. Hace tiempo, hemos orado por nuestros hermanos y esperamos que como Dios nos perdonó a nosotros, los haya perdonado a ellos. Las cosas viejas pasaron. El asunto es que Israel pasó, Judá pasó 70 años de cautividad. Vivir 70 años de cautividad y no aprender del castigo de Dios es ser necio. Porque ser disciplinado, castigado y avergonzado por 70 años y regresar igual, no tiene sentido. Cada vez que el Señor nos perdona, debiéramos decir, Señor, no solamente quiero el perdón, quiero no volver a repetir lo mismo delante de ti. Entonces, nuestra debilidad como iglesia siempre puede ser no oír la voz de Dios. Que por eso me humillé cuando el siervo nos ministró. Lo que ellos hicieron allá, tomaron la profecía. Él hace un retiro con el Señor de un mes todos los años, tomó la profecía y me asombró que 50 veces yo hablé de plazo y límite y que lo tomaron en serio en la iglesia. Que de hecho es la única iglesia fuera de aquí que se llama Amanecer de la Esperanza. Y a mí me ministró eso. Porque yo mismo, les confieso, que voy al mundo entero y me dicen, Pastor, no sabe cómo se cumplió lo que usted me dijo. ¿Y cuándo? ¿Qué fue lo que yo le dije? ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo de nada. Y es donde quiera, yo soy como eso, como que pone un huevo en muchos lugares y no se acuerda que tiene un hijo ahí, que tiene un asunto acá. O sea, porque mi mente... Y yo creo que Dios... No me estoy justificando porque la mente... Yo no la... Ustedes saben, yo la heredé. Yo entiendo que Dios hace eso para que yo ande en el Espíritu. Porque si yo fuera brillante en mi mente, entonces cuando Dios me recuerda algo en mi mente, pero es igual que las canciones. Cuando ustedes me ven que Dios me pone una música... Yo tengo que... Vicente, esta música aquí se... Y aquí está... Porque es mi música. Entonces ya yo sé que del Espíritu, como dijo el pastor allá... Al final, y no como se hace siempre, que se canta una canción a veces que entrega la ofrenda, sino que por el Espíritu. Yo a mí me tocaba predicar. Siento que cantemos tal canción. Ahí se desataba una bendición porque oía la voz de Dios con la melodía. Entonces cuando algo es en el Espíritu, Dios respalda, amados. Yo me subo acá, como pasó ayer. Yo no estoy pensando que va a pasar nada de eso. Yo vengo a presentar al predicador y se desata la bendición porque es en el Espíritu. Entonces, amados, por el amor del Señor, recordemos dos cosas. Estamos recordando que el Señor nos perdonó porque no oímos su palabra que nos habló hasta el cansancio. Nuestra debilidad como casa profética y nuestra tentación es acostumbrarnos como Israel a escuchar a Dios, escuchar a Dios, escuchar a Dios y no hacerle caso a Dios. Eso es muy común y ahí yo me incluyo. O sea, yo no estoy diciendo ustedes, no yo. Yo tengo que decir al Señor, perdóname cuando me recuerdan las cosas porque se me olvida. Entonces, todos tenemos una mente así. Que si no la tenemos como yo, que es olvidadiza, la responsabilidad no se me olvida. Nunca un compromiso se me va a olvidar. Pero cosas así que dije, se me olvida. Entonces, posiblemente algunos de ustedes son como yo, pero muchas veces se nos olvida. La palabra olvidar no es, no es hablando de esta memoria. Porque David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. O sea, yo puedo, mi mente se puede olvidar de algo, pero yo mantener esa palabra en mi corazón. Y no me acuerdo de ella, pero el Espíritu me la recuerda. Porque ya yo la deposité. Porque tengo la intención de guardarla. Temo a Jehová y quiero agradarlo. Guardé la mi palabra ahí. Entonces, hermanos, yo no creo que sea un problema solamente de nosotros. Miren, miren el reloj. Ah, cambió ahora mismo, miren. Era el 9-11 cuando yo decía esto. Pero ya se cambió. Gloria a Dios que cambió. Déjame un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, hago la aclaración para que lo hagamos con entendimiento. Estamos celebrando que como congregación, ya repito, para todos los cristianos, todos los días son días de misericordia. Porque su misericordia se renueva cada mañana. Somos hijos de la misericordia. Nosotros estamos celebrando un acontecimiento que Dios tuvo misericordia y nos ha guardado como iglesia. Y nos humillamos en esta ocasión todos, porque todos pecamos. Tuvimos meses para arrepentirnos de todo pecado. Entonces, vamos a celebrar con alegría. Hoy es el día de Yom Kippur en Israel y en el mundo entero. Los judíos están ayunando, están humillados, porque es un día para ellos, el día más solemne. Y justamente Dios nos da el mismo día que ellos, el día de la misericordia. Yo creo que eso tiene un significado muy grande. Para nosotros, ya pasamos a Yom Kippur, porque Yom Kippur es que Jesús, cuando traspasó los cielos, se presentó a Dios y no un día, vive eternamente para interceder por nosotros. Y el hecho de que Dios lo llamó a su derecha, significa que perdonó a su iglesia. Así que estamos perdonados. Tenemos que vivir, amados, bajo el manto del perdón y de la gracia todo el tiempo. Si pecamos, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero pecamos por debilidad, no pecamos con alevosía, porque aún en Israel, en la ley, los pecados por alevosía no eran expiados, solamente los pecados por error. Amén. Y eso significa mucho. O sea, no podemos tomar el manto de Cristo para arroparnos y siguiendo haciendo lo mismo. No, 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 no. Tenemos, podemos ser débiles y caer, y caer muchas veces, pero dice seis veces, cae justo y vuelve y se levanta. El asunto es no vivir en el suelo. El asunto no es seguir en lo mismo. Ya yo les he contado, no como, no para ponerme como ejemplo, sino porque yo he aprendido eso. La diferencia entre Saúl y David, hay muchas diferencias, pero usted puede decir, bueno, como decimos, David pecó contra la santidad de Dios y Saúl contra el gobierno y por eso fue severo, Dios sí es verdad, pero la actitud de cada uno. Saúl siempre está justificando, no, que tú llegaste tarde, le dice a Samuel, que el pueblo se me desertaba, que los filisteos estaban sobre mí. No, que el pueblo tomó unas vaquitas por ahí, siempre justificándose. David dijo, he pecado contra el Señor, porque todo el que peca tiene una razón, ah, fui débil, y si es porque alguien te provocó, bueno, porque me provocó, porque, como Dios nos ha dicho, tú puedes evitar que se ha provocado, si está en el espíritu, te contiene, y si fallaste, pues, fallé, no debía irarme, no debía molestarme, no, no, que fue que yo soy así, no, 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 yo no soy así, yo soy un hombre nuevo en Cristo Jesús, yo no soy adánico. O sea, la actitud hacia Dios es muy importante, muy importante. Yo le digo a Dios, aunque tú me perdones esto, a mí, a mí, eso está mal. O sea, yo no voy a decir, bueno, señores, que soy yo, no, 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 señor, yo no me voy a engañar, eso está mal. Y aunque yo lo repita mañana y pasado, eso está mal. O sea, porque inmediatamente yo digo que es porque soy débil, ya comienzo a engañarme. Y este es un problema con la verdad. Y esta es la mentira en mí. No, 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 eso está mal. Aunque Dios me perdone, y me vuelve y me perdone, y me vuelve y me perdone, eso está mal, está mal, está mal, está mal y sigue siendo mal, y el espíritu me redargulle de pecado y está mal. No, no, que sí, que soy débil, que espérate, que cambia las cosas para él. No, 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 es pecado contra ti. El Señor mira la actitud, si, miren amados, he aprendido todos los años con Dios, y en la Biblia está. Y posiblemente hoy voy a hablar de eso, porque Dios me dio, porque recuerda algunas palabras que he hablado antes. La actitud frente a Dios y a la gracia, eso es lo que nos salva delante del Señor. Estoy hablando, nos salva, nos libra, nos provee el perdón. la actitud del corazón. Cuando uno no reconoce, hay orgullo, no importa que usted se justifique, es orgullo, no, decir yo no me equivoqué, es orgullo, o sea, por la razón que sea, es orgullo, así me trato yo conmigo, es orgullo, señor, tú me perdonaste, pero está mal, no, no, no quiero que se vuelva a ocurrir, no puedo decir, no, que espérate, que es así, no, 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 es pecado, y vuelvo, y hay pecado, está mal. La verdad nos hace libres. Amén. Dios ama la verdad hasta lo íntimo. No le permita, si usted siente orgullo, diga, eso es orgullo, identifíquelo, si es celo, ay, siento celo, porque están hablando bien de fulano, de mí, no, tú le dices, alma mía, yo te conozco, estás celosa, arrepiéntete, conviértete, dígale, dígale al alma, háblale, no, no, no comience, no, es que el Señor sabe, no, 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 hay celo ahí, yo lo estoy identificando, hay celo ahí, ahí hay envidia, ahí hay raíz de amargura, ahí hay, no se engañe, desenmascare a Adán, para que usted pueda abrir el velo de la revelación del perdón en Cristo Jesús. Amén, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora con entendimiento, adoramos, levante sus manos, Padre bendito, Dios eterno, en este día nos humillamos delante de ti, estamos en un día profético, porque sabemos la importancia que tienen las fiestas judías para ti, Señor, y aunque no las guardemos como hacen muchas iglesias, pero sí las vemos como fechas proféticas, como algo que tú valoras, que tú estimas, porque todas las fiestas se han cumplido en Cristo, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es la fiesta de los panes sin levadura, Cristo es el Yom Kippur, porque Él es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo por nosotros, a expiar nuestros pecados, Él es la fiesta también de los tabernáculos, es la fiesta de la trompeta, todas las fiestas, Señor, es Jesucristo, todo tuvo su cumplimiento en Él, y así miramos el tipo con aprecio, no menospreciándolo, no diciendo, no estamos bajo la ley, eso no sirve ya, eso es una actitud totalmente errada, fuera, nadie puede menospreciar la palabra del Señor, aún Jesús dijo, aún Jesús dijo, dice, ni una jota, ni una tilde, perecerá de la ley, y Pablo dice, deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley, Padre, la ley fue cumplida en Cristo Jesús, es tu palabra, es tu palabra, la valoramos, y la apreciamos, y tuvo su función, y todavía nos guía, el tipo, para llegar al antitipo, el cumplimiento que es Cristo Jesús, nosotros estamos delante de ti, queremos tener entendimiento, tú nos hablaste por 10 años, no te hicimos caso, pecamos contra ti, como cuerpo, nos arrepentimos, Señor Dios Santísimo, pero queda la advertencia, así como sucedió con, con los 70 años de cautividad, que fue una enseñanza para Judá, así también para nosotros, Señor, celebramos hoy que nos perdonaste, pero a la vez, venimos a decir, Señor, queremos oír tu palabra, no queremos que eso se vuelva a repetir, ayúdanos Señor, en nuestras debilidades, en nuestros extravíos, en nuestras confusiones, de los pecados, de nuestra juventud, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de nosotros, nos limpiamos en la sangre de Jesús, renovamos nuestra mente, en el Espíritu Santo, venimos con un corazón contrito, contrito y humillado, delante de ti, debiéndole todo a la gracia, que se vaya toda culpabilidad, en el nombre de Jesús, porque así Señor, como el pecar voluntariamente, por alevosía, es igual que sentirse culpable, el que se siente culpable, no cree en el perdón, y eso te ofende más, que el pecado mismo, porque tú enviaste a Jesús, y pagaste un precio tan elevado, para perdonarnos, y ahora nosotros no lo creemos, fuera de nosotros, la culpabilidad, si nuestro corazón, nos condena, mayor que nuestro corazón, es Dios, y lo aplico, en el buen sentido, de la palabra, el Espíritu Santo, está en nosotros, Cristo está intercediendo, por nosotros, celebramos tus obras, que son maravillosas Señor, y humillamos nuestros corazones, delante de ti, nuestros corazones, están humillados, pero a la vez, están celebrando, celebrando tu inmenso amor, tu grande bondad, tu misericordia, porque tú nos perdonaste, en esa ocasión, pero tú nos perdonas siempre, danos siempre arrepentimiento, danos conversión, danos una actitud humilde, ayúdanos a enmascarar, las obras de las tinieblas, guárdanos del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, porque la soberbia, Señor, nos hace no reconocer, y la culpabilidad, de la misma manera, nos bloquea, el orgullo, y la culpabilidad, son enemigos, fuera de nosotros, en el nombre de Jesús, no hay ninguna condenación, para los que están en Cristo Jesús, somos culpables, nadie es inocente, así que ya, no hay que estar, sintiéndose culpables, ya somos culpables, pero la sangre de Cristo, eso nos limpia, de todo pecado, y tú no nos ves, como culpables, tú nos ves, tú nos ves, como inocentes, en Cristo Jesús, y nos tratas, como si nunca, hubiéramos pecado, porque así, tú ves a Jesús, Padre, prepara nuestros corazones, prepara el corazón, el altar del corazón, y los músicos, y cantores, cada oración, que se haga, simultáneamente, Señor, oramos, por la nación hebrea, ayer, mientras, tú nos ministrabas, pensaba en Israel, y te decía, que este es el último, Yom Kippur, donde Israel tenga el velo, quítale el velo, porque el apóstol Pablo, dice, que cuando el velo, se ha quitado, entonces, verán a cara descubierta, como un espejo, la gloria de Dios, Padre, Padre, quita el velo, a nuestros hermanos, son nuestros hermanos, como Pablo enseña, nosotros, fuimos injertados, al olivo, ellos, son el olivo, el pacto original, fue con ellos, Señor, somos de la casa, de Israel, fuimos incluidos, por la gracia, somos el cumplimiento, de la palabra, que dice, a nuestro Padre Abraham, serán benditas, en ti, todas las familias, de la tierra, en tu simiente, en aquella ocasión, era Isaac, pero después, es Cristo, el cumplimiento, gracias, oh Dios, prepáranos nuestros corazones, perdónanos, límpianos, y danos libertad, el gozo del Señor, sea nuestra fortaleza, en el nombre de Jesús, den un aplauso al Señor. aplausos, aplausos,